Contigo en la distancia estoy Cabaret Misterio presente El cabaret del doctor Misterio Ay, que escucho el señor de los helados, yo creo que ya llegó ¿Viendo quién está en la puerta? Ay, si es él Por favor, déjeme el pedido ahí al lado de la maceta Sí, ahí le dejé el dinero Ya ve que hay que mantener a Susana Susana, distancia Ay, hola, ¿qué tal? Querida Galáctica Audiencia Les saluda a su amigo de siempre, el doctor Misterio Científico, poeta y loco Y ahora estoy acá Y ahora acá Bueno, pero no ha dejado de sonar el teléfono Voy a contestar a ver quién llama Ah, sí, quién llama es don Angustias ¿Y cómo se encuentra? Ah, pues sí, muy angustiado Oiga, no, no, no estornude Estornude de etiqueta No, no con frac Así Ah, sabe que voy a sanitizar un poco el ambiente Muy bien, ahora sí, dígame qué tiene ¿Qué? Que está un poco preocupado Eh, no, mucho Bueno, sí, es que la realidad es un poco distinta como la vivimos Sí, estamos viviendo tiempos difíciles por el coronavirus Sí, ¿pero qué? ¿Que ve noticias todo el día? ¿Y que se la pasa peleando en Facebook por quien tiene la razón? ¿Y que ya bañó al perro y al gato a más de diez veces? ¿Qué? Que ni siquiera platica con su hijo porque no se va a infectar ¿Ni siquiera le ha dado de comer? ¿Que ni le habla? ¿Que su hijo está muy triste y usted no sabe por qué? Ah, no sabemos por qué Mire, calma Inhale Exhale Y le voy a contar tres historias para que pueda controlarse a usted mismo O sea, a la angustia Y si no, pues por lo menos ya las escucho Bueno, sí Tengo mucho miedo de que cuando viaje a la luna me vaya a dar hambre y no haya comida ¿Pero eres astronauta? ¿Piensas hacerlo? ¿Alguien te invitó a ir a la luna? No, no pedo, tengo cinco años, apenas pedo caminar ¿Por qué te preocupas hoy por algo que quién sabe si va a suceder? Este, no sé, pero ¿cómo podré quitarme esta angustia? ¡Qué bueno que me lo preguntas! Así es, si en algún momento te da un ataque de pánico o la angustia te llega y no te deja ni moverte Te propongo que escribas en una hoja todos los pensamientos que vienen a tu mente Y léelos Si la mayoría son sobre lo que va a suceder en el futuro, deséchalos Deséchalos, porque lo que importa es preocuparse por lo que sucede en el tiempo presente ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No puedo respirar! ¡Que alguien me ayude! ¡Me falta el aire! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Chico, a ti! ¿Cómo que no puedes respirar? ¿Cómo que no puedes respirar? No te estás ahogando, nomás pon los pies, mira ¿Ves? No te estabas ahogando ¡Ay, tiene razón! Ahora ya no puedo respirar ¡Ah, pero todavía me falta el aire! ¡Ah! ¡No, porque estoy muy preocupada! ¡Relájate, relájate! ¡Porque te falta el aire! ¡Porque estás hablando muy rápido! ¡No, no, no! ¡Ayúdame! ¿Qué puedo hacer? ¡Ayúdame! ¿Qué puedo hacer? ¡Alguien ayuda! ¡Qué bueno que me lo pregunta! Yo te voy a dar unos consejos Yo ya se los estaba dando Bueno, pero es que es mi cápsula La respiración es una herramienta importante para poder mantener el control de nuestras emociones Cuando sientas que estás a punto de estallar como palomita de maíz Inhala Exhala Pero si de todos modos sientes una emoción por dentro que no puedes controlar Pues entonces puedes gritar Grita teniendo una almohada para no espantar a nadie de tu casa Si sigues sintiendo mucha furia Pues pégale fuerte a una almohada Si sigues sintiendo mucha energía y mucha angustia Pues ponte a correr si tienes espacio dentro de tu casa O si no, ponte a correr en tu propio lugar Una vez que hayas realizado todos estos ejercicios Regresa a la respiración una vez sacado todo el estrés Inhala Exhala ¡Ay! Todo el tiempo pedía tener tiempo libre Y ahora que tengo el tiempo libre no sé qué hacer Lo odio Y cuando no tengo el tiempo libre lo quiero tener ¡Ay! No sé qué me pasa Me quejo de todo Y ahora que tengo el tiempo libre se me va el día sin hacer nada ¿Qué hago? ¡Alguien dígame! ¡Me! ¡Me! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué mala pregunta! Le voy a dar un consejo Mire, antes que nada no se queje de todo ¡Ay! Porque qué feo es que la gente se está quejando ¡Ay! Creo que ya me quejé Y después, mire Es habitual que cuando nuestra forma de hacer las cosas de manera cotidiana se ve alterrada Citamos un poco de agobio o de angustia Le propongo que aunque ahora tenga mucho tiempo en su casa Todas y todos nos podamos armar una rutina Por ejemplo, levantarse a las 7 de la mañana Bueno, no mejor 7 y 10 Bueno, no mejor 7 y 20 Bueno, no mejor otro ratito Bueno, ya se despierta a las 8 De 8 a 8 y 10 bañarse porque hay que ahorrar agua Luego estar listos a las 9 para desayunar Luego a las 10 puedo pasear a mi mascota Platicar con mis plantas Tener una videollamada con alguna persona querida O si estamos solos, pues practicar con nosotros frente al espejo Después a la siguiente hora puede ser hacer alguna manualidad Después cocinar, después jugar a Scrabble No sé, invéntese la rutina que usted quiera Pero también, si por alguna razón no llega a cumplirla toda completa No se angustie, recuerda el consejo milenario Ni muy muy, ni tan tan ¿Qué reti galáctica audiencia? ¿Qué ejercicios o métodos conoces para controlar la ansiedad y la angustia? ¿Alguien en tu casa te ha dicho qué poder hacer frente a estos sentimientos? ¿En tu casa quién se angustia más? Personas adultas Recordemos que en situaciones de mucho estrés Muchas veces realizamos acciones sin darnos cuenta Y tenemos a nuestro alrededor a niños y niñas Que aprenden más de lo que hacemos que de lo que les decimos Hablemos con ellos y con ellas Expliquemosles la situación que está sucediendo No se trata de ocultar la realidad Pero tampoco de sobresaturarles con información Amistades pequeñas Recuerda por favor seguir todas las instrucciones que te den frente al cuidado Porque debemos proteger sobre todo a las personas más vulnerables ¿Pero por qué no aprovechamos este tiempo para usar la libreta del Club Misterio Que anotará ahí un montón de chistes, canciones o proyectos locochones No es como una alberca de chocolate y todo lo que se te ocurra ¿Sí? ¿Eh? Señor Angustias Ay, qué bueno que sigue ahí Ah, que ya está más relajado Ay, qué bueno Sí, mire, si no le sirvieron mis tips Pues por lo menos ya se relajó un poco viendo las historias Bueno, sí Ah, inhalo, échalo muy bien, te están editando Nos vemos hasta la próxima Y que arríde y galáctica audiencia Recordemos que todo pasa y todo termina Así que esta contingencia también terminará Bueno, y recuerden No dejen de preguntar Porque quien no pregunta Se le duerma el gallo Nos vemos hasta la próxima Ay, yo creo que mi helado ya se derrió Porque sí me tardé un poquito Bueno, voy a... El cabaret El doctor misterio Gobierno de México Yo creo que mi helado ya se derrió Yo creo que mi helado ya se derrió Yo creo que mi helado ya se derrió Bueno, ya se derrió